¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rata! ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Fla de cara! ¡Gracias! ¡Dio! ¡Dio! ¡Aran atrás! ¡Anar atrás! ¡OY! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No marchis! ¡Dialan! ¡Vamos! 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 ¡Venga, mi chico! ¡Anel, vamos! ¡Cuidado, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso «Nencio «Nencio»! ¡Solo «Nencio»! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No importa! ¡No importa! ¡Otro regalo! ¡El palito de Navidad! ¡Vamos! 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 ¡Pau! 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 Sete, Sete! Sete, Sete, todas las que tengas, dale a preguntar, todas las que tengas, referencia al venfa, y en control, referencia al venfa siempre. Y todas las que vengas, le ponte de cara... ¡Vamos! 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 A ver, a ver, llevamos 10 minutos, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Arán, la banda de puerto no estoy fallada, eh. Va, fin. ¡Vamos, que el amor! ¡No salas tuya linda aquí! ¡No salas tuya linda! ¡Aí todo, unete con él! ¡Salta! ¡Va un paso, va un paso, un paso, unete! ¡Aí todo sigue cerrando! ¡Aí todo sigue cerrando! ¡Vale, va! ¡Bien, Josep! ¡Ven, Arán! ¡Ven, Trubat, ahora! ¡Ven, Trubat! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Veis apuesto, Pau! ¡Veis apuesto, Pau! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Girá por dentro! ¡Préjalo! ¡Ves, ves, ves! ¡Bachá, bachá! ¡Pradón ali al peo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga, va, 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 venga! ¡Venga, va, va, va! 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 ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 A mí, a la van, a mí, a la van, se tocha, se tocha y nadie más. A mí, a la van, se tocha, se tocha, se tocha, se tocha. Se tocha, se tocha, se tocha, se tocha y nadie más. Ahora sí, ahora sí que lo puedes hacer. Se tocha, se tocha, se tocha y nadie más.